El Consejo Deliberante en pleno ha reconocido el trabajo de los alumnos, particularmente de la Escuela ENED 2, profesor Salazar, en una tarea solidaria que realizan todos los años. La verdad que muy contentos de poder traerles esta minuta de declaración, declarando de interés justamente esta actividad, donde se preocupan por los que menos tienen, se preocupan por el prójimo, por el otro. Así que desde ya me parece una actividad muy, muy interesante. También hemos podido, de paso, conocer lo que son las instalaciones del colegio. Cuenta con una planta de energía fotovoltaica, de energía solar, realmente muy importante, que permite casi autoabastecer al establecimiento escolar. Así que lo que pagan de luz es prácticamente nulo. Creo que es una iniciativa muy, muy interesante del establecimiento, que justamente es amigable con el ambiente y que permite ahorrar de esa manera. Y desde ya felicitarlos además por el excelente trabajo que hicieron en la Fiesta Nacional de los Estudiantes, obteniendo el segundo premio en Carrosa Técnica. Gracias a todos los concejales que apoyaron con su voto, porque según me comentaron el doctor Aguiar, de que fue unánime la votación de todos los partidos, de los concejales de los diferentes partidos. Así que la acción solidaria de nuestros alumnos de la ENET número 2, profesor Jesús Raúl Salazar, ha sido reconocida y eso a nosotros nos pone muy contentos. Así que un agradecimiento especial para todos los que se fijaron en las acciones de nuestros alumnos. Sí, más que nada, bueno, agradecer el acercamiento que tuvieron hacia el colegio y bueno, esto lo hacemos más que nada por los chicos y por sus necesidades. Más que nada, bueno, ahora estamos con lo que es el ropero comunitario y bueno, ya, o sea, si hay gente que quiere acercar ropa al colegio, más si es camisas, trajes o vestidos, más que nada para los chicos de sexto, hay algunos que no tienen la oportunidad de poderse comprar ropa nueva, entonces ya por lo menos tienen alguna salida. Aquí en este gran día que fue el 8 de octubre, reconociendo el trabajo, la labor que es el colegio, desde el centro estudiantil, trabajando con el ser solidario y reconociendo ese gesto de la juventud que es muy importante para ellos. De los valores hacia el prójimo y ver todas esas cosas lindas como desde el Consejo Deliberante no íbamos a valorar ese gesto tan lindo, desde la juventud y que nosotros los grandes desde ya tenemos que mimar y seguir y estar con ellos del gesto tan importante.